El número ganador es el 5-8-9-0 Nunca gané nada Desde pequeño siempre participé en concursos y promociones Nunca tuve éxito Que tome la foto, que la suba, que el hashtag Que etiquete al ni sé quién y al ni sé cómo Yo no tengo ni Facebook PYS presenta La Promo Optimista Una promo muy fácil de participar Y para comunicar su mecánica Buscamos a tres de los mejores motivadores del país Los vestimos de despachadores Y motivaron a la gente Hola, ¿cómo estás? ¿Estás optimista? Esta es La Promo Optimista y es muy fácil de participar Repite conmigo, voy a ganar Voy a ganar Más fuerte, voy a ganar Voy a ganar Hoy voy a ganar Hoy voy a ganar 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 Vamos a ganar Vamos a ganar Voy a ganar Participen en el sorteo de dos Kia Rio Y dos camiones Kia K3000 Por cada 10 dólares de consumo en gasolina extra super o etanol Pero mi auto utiliza diésel No importa porque con 30 dólares en diésel también recibe un cupón Cuando estás motivado, nada es lejos Pero mi auto utiliza diésel también dale entre Estados Unidos en oficial el clácer Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar